hola youtube el guasón 2 ya estrenó el tráiler el segundo de tráiler el guasón ya lo vi en el hara queen ya va a ayudar a su novia de el guasón el hara queen llegó aquí que tratará el tráiler pero no lo vi todo completo pero lo vi en noticias de imagen televisión lo vi en el tráiler y me considero muy bien el hara queen el guasón 2 pero déjame a ver con comentarios por youtube por fuerte maravilloso que mencionar todo chico tu pique de youtube te voy a quedar más de youtube te voy